Saludos. Ayer, después de mostrar varias publicaciones que aparecen en las redes sociales de algunos de estos individuos, muchas personas en realidad comenzaron a comunicarse con nosotros a través de los teléfonos, de correos electrónicos, de las redes sociales, pidiéndonos más información. Quieren saber quiénes son ellos, qué es lo que están haciendo. Y ojo, porque aquí surge la primera contradicción. Si la farsa esta de San Isidro ha movido las conciencias de todo un pueblo, ha movido las conciencias en una nación, como están diciendo unos pocos, bueno, ¿cómo es posible que tantos cubanos no tengan todavía ni idea de todo esto que ellos dicen está transformando este país? Es evidente que si usted vive en Cuba y usted no vive en la luna, y hay un grupo de gente aquí en Cuba que está transformándolo todo, usted no tendría que enterarse de lo que está pasando por el noticiero, porque usted lo estaría viviendo, ¿verdad? Y lo que pasa es que estamos muy lejos de que eso sea de esa forma. Pero a lo que vamos, vamos a mostrarle quiénes son y qué es lo que hacen. Vamos a hablar hoy de otro de los farsantes de San Isidro. Y juzgue si ese, este que vamos a ver, es el ideal de ser humano que usted quiere tener, por ejemplo, como vecino, cerca, o como amigo, o si esta es la víctima, para solidarizarse, o incluso como líder, ¿cómo no? Como líder para seguir, para lo que se le ocurra, para cualquier cosa. Vean, vean ustedes, este es el hombre, esto no es nuevo, esta persona, Luis Manuel Otero Alcántara, hace tiempo que hizo esto, repito, no es nuevo, publicó fotos, son varias, entra a un baño, se cubre con la bandera, esta es la bandera que no solo le pertenece a él, es la misma bandera suya, es la bandera mía, esta es la bandera que significa tantas cosas que ahora mismo a mí me sería muy difícil describir en dos palabras. Esa, esa es la bandera que usted tantas veces ha saludado, que sus hijos saludan en señal de respeto cada día en la escuela donde van, esta bandera, que en cualquier parte del mundo simboliza a millones, a una cultura, a una historia, a un modo de ser. La bandera es Cuba, la bandera no es un baño, no es un cuerpo desnudo, eso se llama ultraje. Y alguien que se pasa la vida acusando a todo el mundo en sus redes sociales y en sus publicaciones, al gobierno, a los dirigentes, alguien tan acusador, no debería extrañarse si termina acusado, pero no acusado por el gobierno ni por los dirigentes que la acusan, sino por nosotros, por el pueblo que tiene que repudiar un acto como este. El ultraje a los símbolos de la patria existe como figura penal, como delito, se los muestro, usted puede buscarlo también en el código penal. Aquí está el artículo, 203, lo leo rápidamente. El que ultraje o con otros actos muestre desprecio a la bandera, al himno o al escudo nacionales, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas. Ultraje a los símbolos de la patria. ¿Hasta cuándo vamos a permitir otro juego y otro insulto a nuestros símbolos? Y repito, esto no es nuevo, esto no es noticia, esto no fue hoy. Hace tiempo que lo hace el líder de la farsa que quiere cambiar este país. Pero tampoco piense usted que Luis Manuel Otero Alcántara necesita la bandera para ser obsceno. No, él no le hace falta la bandera para ser obsceno. Por ejemplo, a usted se le ocurriría casi desnudarse en un lugar público, en plena calle. Y si ese lugar público es nada más y nada menos que las inmediaciones del Coppelia, del Cinellara, de La Habana Libre, aquí en La Habana, en pleno vedado. Estoy exagerando, ¿verdad? Vean, este es el líder que dice que lo va a cambiar todo. Note un detalle. Aquí hay un hombre vestido de mariachi que está al lado, lo ven, que está cantando, tiene un instrumento en la mano. Es un espectáculo en plena calle. Según lo que el mismo Alcántara dijo en este video, él estaba pidiendo matrimonio a su novia a través de esa transmisión por internet. O sea, petición de matrimonio, casi desnudo, mariachis, pleno centro de La Habana. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? Repito las mismas preguntas. ¿Este es el hombre que dice que va a cambiar este país? ¿Hasta cuándo? Recuerdo, ayer lo hacía, el artículo 45 de la Constitución, los límites de los derechos que tenemos todos, los límites tienen que ver con el orden elemental de una sociedad, de cualquier sociedad. Alguien puede creerse con derecho a hacer lo que se le ocurra, sin límites, sin decencia, sin pudor, que no pase nada. Pero hay actos más frescos en el tiempo, más recientes. Todo esto, repito, insisto, lo tengo, lo muestro, lo mostramos, porque ellos lo publican en sus páginas. Eso está ahí para que lo vea el que quiera. O sea, usted sabe por qué, según él, en Cuba tenemos COVID-19. ¿Por qué somos nosotros uno de los más de 180 países con esa pandemia? Miren su razonamiento, escúchenlo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Tú me estás diciendo a mí que yo soy el responsable de tener la subupa abajo. El responsable eres tú de haber dejado entrar el barco aquel, ¿te acuerdas el barco aquel inglés que tú dejaste entrar? ¿Te acuerdas? A esos turistas que tú dejaste entrar. Tú me estás diciendo a mí que yo soy el responsable de tener la subupa abajo. El responsable eres tú de haber dejado entrar el barco aquel, ¿te acuerdas el barco aquel inglés que tú dejaste entrar? ¿Te acuerdas? A esos turistas que tú dejaste entrar. Para que se entienda, es por el barco inglés. Por eso tenemos COVID. Y por eso, porque entró el barco inglés, por eso yo me imagino que él ha incumplido repetidamente las medidas sanitarias que le impusieron, por dos multas le impusieron, porque incumplió las medidas sanitarias. Por cierto, él ha dicho que no pagó ninguna. Vean lo que él mismo se encarga, él lo explica. Vamos a ver qué ha hecho con las multas. Como dice Mercosobo, yo no voy a pagar ninguna multa. Y te estoy explicando ya desde ahora que te voy a demostrar que no voy a pagar ninguna multa y ven a acusarme al atentado, ven a acusarme de todos los inventos. Tú puedes decirme a mí que tú puedes acusarme de todos los inventos que tú quieras. Miren, esta buena persona que dice ser así, se porta a veces un poco feo en la calle. Ya vimos lo del desnudo, pero él mismo también lo transmite. Que es muy buena persona. Sí, ¿cómo? Vean cómo lo hace. ¿Estás filmoso de metal a mí? ¿Egro? ¿Escala a la policía? ¿Tú ganas? ¿Escala a la policía? ¿Búscula a la policía? ¿Júna ahí saca a la policía? ¿Búscula a la policía? ¿Dúntale a la policía? Sí. y sufriendo y por el perrito por eso por eso vamos a seguir yo voy a cambiar la familia yo voy a cambiar por persona es por personas como usted no por personas como él está claro verdad el desafío y la desfachatez es tan grande que todo repito todo lo publica el mismo y de verdad no sé que usted crea pero será por valiente y lo digo porque mostrar esto digo lo de la desfachatez para que no se piense que mostrar esto en la televisión es un acto vil es un acto de linchamiento se está linchando él mismo con su actitud desafiante falta de valores y no sólo de valores revolucionarios eso no voy ni a decirlo es falta de decencia de respeto a los que le rodean y de respeto a sí mismo hasta cuándo vamos a permitirlo como pueblo como sociedad hasta cuándo dedicar tiempo y esfuerzos a fenómenos así a personas así nosotros tenemos tanto y tanto por hacer por soñar para vivir mejor porque queremos claro vivir mejor para ser felices para lograr lo que queremos la mayoría en este país que claro que es imperfecto si como todo lo humano pero nuestro de los que nos parecemos a otra cosa no nos parecemos en nada a este hombre si usted como cubano nos sigue pidiendo más información de todas estas personas aquí estaremos y usted la tendrá buenas noches gracias